... José Américo Alonso, Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia. ¿Qué tal? Hola, igualmente. Nos hemos acercado desde el diario de mediación... ...nos hemos acercado hoy aquí a charlar contigo un poco... ...sobre varias cosas en relación a la mediación... ...en asuntos civiles y mercantiles... ...y sobre todo a que nos cuentes un poco... ...la última resolución del Parlamento Europeo... ...lo que nos puede afectar a nosotros, a España... ...el tema de la mediación... ...y un poco los objetivos que vosotros os marcáis... ...o que el Ministerio en este caso se marca para un futuro... ...en cuestiones de mediación. ...la primera pregunta que queríamos hacerte... ...es en... ...bueno, esta resolución viene de la directiva anterior del 2008... ...y bueno, pues da una serie de recomendaciones... ...y habla un poco de lo que ha sido ese proceso... ...o sea, cómo se ha ido implantando en los países la directiva... ...una de las cosas que resalta es la importancia... ...porque habla de la mediación como un instrumento importante... ...siempre en un momento equilibrado, ¿no?... ...entre la mediación y lo que son los procesos judiciales... ...pero que puede ser un buen instrumento para... ...bueno, pues para desahogar y para... ...bueno, pues para que los juzgados... ...no tengan esa sobrecarga de... ...de juicios y de trabajo, no sé cómo... ...sobre, pues sin duda... ...bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad... ...de participar en esta entrevista... ...por responder a vuestras preguntas... ...y sobre todo por tener la oportunidad de hablar de mediación. Gracias a ti por recibirnos. Yo querría destacar que... ...el impulso de la mediación forma parte de... ...una de las líneas estratégicas... ...en las que el Ministerio de Justicia quiere trabajar. La mediación tiene enormes ventajas. Las primeras que a mí me gustaría destacar... ...son para los propios ciudadanos. El proceso de mediación es más barato... ...y sobre todo es más ágil. Y sobre todo el proceso de mediación... ...tiene como principal ventaja... ...el que las partes se sienten partícipes... ...de la resolución de sus conflictos. Eso primero tiene el efecto... ...de que los acuerdos de mediación... ...tienen un grado de cumplimiento muy elevado. Las partes se comprometen a llegar a un acuerdo... ...y son mucho más proclives a cumplir los términos... ...de ese acuerdo. Y relacionado con ello es mucho más sencillo... ...mantener una relación estable entre esas partes... ...tras un proceso de mediación... ...que tras un proceso contencioso en sede judicial. Por lo tanto, creemos que esos beneficios... ...a los ciudadanos son de una entidad suficiente... ...como para apostar firmemente por la mediación. Adicionalmente, y ese es un argumento... ...que desde el Ministerio de Justicia no se puede orillar... ...el impulso a la mediación también descarga a los tribunales... ...y por lo tanto, permite que la justicia avance en ya una calidad contrastada... ...pues a ser una calidad todavía mayor... ...porque podrá centrarse en aquellos asuntos... ...en los que la resolución entre las propias partes no sea posible. Por lo tanto, en esta respuesta inicial... ...a mí lo que me gustaría es destacar la importancia de la mediación... ...los beneficios que comporta... ...y apostar claramente por su impulso. ¿Y alguna medida concreta, más definida, que estéis pensando... ...alguna medida incentivadora, más tipo lo que se ha hecho en Italia... ...a través de la obligatoriedad de acudir a mediación... ...en determinado tipo de asuntos... ...o quizás medidas, pues como las que hay en países como Canadá... ...en las que si no acudes previamente a mediación... ...pues podrás incluso ser condenado en costas... ...a pesar de que tu sentencia sea estimatoria... ...¿este tipo de alguna medida concreta está valorando el Ministerio de Justicia? Vamos, estamos valorando las medidas de incentivo... ...probablemente concretarlas en este momento resulte prematuro... ...porque nos encontramos en un estadio muy avanzado de estudio... ...pero falta la concreción de las medidas... ...y por lo tanto el resultado de ese estudio todavía no ha arrojado... ...una solución que en este momento yo me encuentre en condiciones de concretar. Pero desde luego todas esas medidas están siendo estudiadas y valoradas. Yo querría destacar que no se ha producido un gran despegue... ...de la mediación en España, pero tampoco en muchos países de la Unión Europea. Más de la mitad de esos estados no llega a 2.000 mediaciones al año. Nosotros nos encontramos también en esos porcentajes... ...vemos que son pocos los estados que han conseguido ese despegue... ...y los que lo han conseguido han sido gracias a medidas de incentivo. Por lo tanto, si trabajamos en impulsar la mediación... ...tiene que ser necesariamente a través de medida de incentivo. Queda concretar cuáles puedan ser esas medidas. Y desde luego el tema de la obligatoriedad es una posibilidad que estamos valorando. A la hora de hacer ese análisis, la primera pregunta que debemos hacernos... ...yo creo que es si la mediación obligatoria es coherente con la propia esencia de la mediación. Y yo ahí sí que me atrevería a dar una respuesta afirmativa. Tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una sentencia del año 2010... ...y otra mucho más reciente, de junio de este año, ha señalado que no se opone... ...a la naturaleza de la mediación y sobre todo al derecho a la tutela judicial efectiva... ...el carácter obligatorio de la mediación como requisito de acceso a la justicia. Es importante siempre que la mediación, en tal caso, sea a un coste que no sea elevado... ...y que no se prolongue en el tiempo, porque entonces sí que puede perjudicar... ...la efectividad de ese derecho fundamental. Entonces, siempre que se mantenga dentro de esos parámetros, la mediación obligatoria... ...es compatible con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva... ...y es compatible con la propia naturaleza de la mediación, que se caracteriza por la voluntariedad. Pero esa voluntariedad se refiere a las partes mantenerse en la mediación... ...y sobre todo a llegar a un acuerdo. Siendo la mediación obligatoria, por lo tanto, una opción, lo que queda estudiar a continuación... ...es si esa es una medida adecuada y a la hora de configurarla, qué alcance de darse. Hay que tener en cuenta que la mediación, cuando se habla de mediación obligatoria... ...esa obligatoriedad puede tener distinto alcance. Hay estados donde se ha apostado por una mediación obligatoria en el sentido de una sesión informativa... ...y hay estados que han ido más allá y apuestan por la obligatoriedad focalizarla en el intento de mediar. No únicamente informarse sobre el instituto, sino que tienen que intentar mediar. Siempre teniendo la posibilidad de retirarse la mediación y de no alcanzar ese acuerdo porque es voluntario. Pero ya vemos, por lo tanto, que la mediación obligatoria puede tener distintos alcances. Y, sobre todo, probablemente lo más complejo, qué ámbitos es donde está justificada una mediación obligatoria... ...porque probablemente no pudiera extenderse a todos los asuntos civiles y mercantiles... ...porque no todos los asuntos por su propia naturaleza resultan mediables. Pero todas esas son variables que debemos tener en cuenta. Y siempre, al plantearnos la mediación obligatoria, tenemos que tener presente que la mediación, si se convierte en un requisito de admisibilidad a la demanda... ...no debe convertirse en un trámite burocrático que la gente sepa que es un salto que tiene que dar antes de acceder a la justicia. Para que la mediación consiga despegar y, sobre todo, se lleguen acuerdos por ese trámite, es importante que no pierda su esencia... ...y sea coherente con las voluntades de las partes. Es que la persona que tiene un conflicto, la primera a donde acude es a un abogado. Pero porque culturalmente lo que hablábamos nosotros, esa ha sido nuestra manera de resolverlo a día de hoy. Yo cargaría de destacar que aquellos países que han impuesto como obligatoria la sesión informativa obligan a acudir personalmente a las partes en conflicto. Es decir, que no puedes remitir a un representante. No, no, tiene que ir. Y eso es importante, que un mediador te explique en qué consiste la mediación y qué efectos puede conseguir. Yo creo que ahí es cuando llega la información adecuada en el momento adecuado. Si previamente hemos contribuido a conocer la mediación y, en general, lo que decíamos antes, a favorecer una cultura de solución amistosa a los conflictos, pues mucho mejor. Yo voy a ir un poco más a la parte social. Estamos hablando de jueces, abogados, pero mediadores hay muchos perfiles. No solo están los jueces ni los abogados. Tenemos psicólogos, pedagogos, educadores, trabajadores sociales que están en cosas. Que en su día a día, en su vida laboral, muchas veces hacen de mediadores, nosotros mismos, ¿no? Hacen de mediadores sin, a lo mejor, haber accedido o sin querer hacer esa mediación. Yo quiero ir un poco más a la parte social también, en el sentido de ese objetivo que marca Europa de difusión, que además resalta que se haga un esfuerzo por la difusión en las recomendaciones, por la difusión por parte de los países. Yo no sé si desde ese punto se considera importante trasladar, porque entendemos que la mediación es una nueva cultura de resolución de conflictos. O sea, no solo es ese protocolo de fases, no, no, es una nueva manera. Entonces, hablamos ya de unos niveles de profesionales, pero nos vamos a los niños o al resto de la sociedad. No sé si el planteamiento también es un poco trasladarles ese, bueno, que existe eso, que al final se está ofertando como un nuevo instrumento, porque es favorable para los ciudadanos, una nueva manera de poder resolver tus conflictos, que trasladado al resto puede ayudar también en muchas otras cosas que están pasando a nivel de escuelas, a nivel de familias, bueno, en todos los ámbitos. No sé si esa parte más de difusión, no sé, campañas divulgativas, en educación, un poco más social, si también la contempláis. Probablemente un enfoque holístico como el que describes implica competencias que involucran a varios ministerios, y desde el Ministerio de Justicia tenemos las competencias relacionadas con la transposición que se hizo en su día de la ley de mediación, y desde luego apostamos por su difusión. Generar en la sociedad una filosofía, una cultura de resolución amistosa, yo por supuesto lo respaldo como ciudadano, pero quizá excede de las medidas en las que estamos particularmente trabajando y que son las propias de la competencia del Ministerio de Justicia. Pero relacionados con esa cultura, a mí, por ejemplo, me parece muy interesante la experiencia francesa, que va más allá de la mediación cuando exige a las partes que al presentar en determinadas materias una demanda con carácter previo, tengan que acreditar cuáles son los intentos que han realizado para llegar a una solución amistosa. Yo creo que esa es una línea que debe explorarse, ya focalizando en el ámbito judicial que me resulta más próximo a mi papel. Yo creo que es importante que convenzamos a la ciudadanía en general de que el recurso a la Administración de Justicia, sin duda, es un derecho fundamental, pero que cabe la posibilidad de resolver problemas de manera amistosa. Desde esa perspectiva, desde luego, la mediación es una herramienta cualificada, pero quizá no la única. No, no, lógicamente está en la negociación, en la arbitra, o sea, sí. Hay soluciones accionadas, negociadas y lo característico de la mediación es la participación de un profesional cualificado con la condición de mediador que ayuda a las partes que voluntariamente quieren llegar a un acuerdo dentro de ese proceso. Pero yo sí que creo que es positivo tratar de generar esa filosofía de la solución amistosa e incluso dar un paso más allá y decir, hombre, no solo tienes que hacer unos intentos, sino que esos intentos los vas a tener que documentar de cara a acceder al proceso. Ese es un paso que se ha dado en Francia y ya digo que en el estadio en el que nos encontramos lo que queremos es conocer qué se ha hecho en otros países y cuáles son los resultados de esas experiencias para escoger lo mejor de cada modelo y poder implantarlo en España. Porque no sé si lo valoráis o ya lo estáis haciendo. A lo mejor crear un equipo de trabajo, una comisión de trabajo con distintos agentes profesionales, distintos perfiles para de esa manera intentar analizar de una manera más extensa, más global, un poco todo tanto lo que se ha llegado hasta ahora como los caminos que se pueden explorar de aquí en adelante. Sin duda. Nosotros hemos mantenido algún contacto informal con organizaciones que se dedican al mundo de la mediación pero en el momento en que iniciemos un proceso normativo, desde luego ese tipo de contactos los vamos a realizar a todos los niveles que sean necesarios para escuchar la voz de los profesionales mediadores y escuchar cuáles son las medidas de incentivo que ellos consideran por su experiencia, por su conocimiento de otros modelos de derecho comparado, que pueden ser las más efectivas. Yo querría resaltar que una de las modificaciones que se ha producido en los procesos de elaboración normativa está prevista en el artículo 26 de la ley del gobierno, en la redacción que le dio la ley 40 barra 2015 es la necesidad de celebrar un trámite de consulta previa antes de iniciar el proceso de elaboración de una norma. Ese trámite de consulta pública no debe confundirse con el posterior de información pública o de audiencia que también se encardina en el proceso de elaboración de una norma, pero ya cuando cuentas con un texto que das una difusión para recibir observaciones ya dirigidas a ese propio texto. Con carácter previo a tener la norma redactada, está prevista en la ley del gobierno la celebración de un trámite de consulta pública en el que se explica cuáles son los objetivos de una futura reforma, cuáles son las alternativas que se barajan y se recibe el feedback de la sociedad a la hora de tomar medidas. Sin duda, el inicio del proceso para impulso de la mediación iría acompañado de un trámite de consulta pública en el que nos podríamos empapar de la opinión de los profesionales y, por supuesto, en contacto con todos ellos estaremos para encontrar las fórmulas que se estimen más adecuadas para este fin que compartiremos todo seguro de impulso a la mediación por esas ventajas que presenta para los ciudadanos y para la Administración de Justicia. Pues, no sé, yo creo que ha quedado muy claro el trabajo que queréis desarrollar y un poco la postura que hay hacia la mediación. Por nuestra parte, creo que nada más quedarte las gracias por recibirnos y con placer. Felicidades por tu nombramiento. Muchas gracias.